30 cuadros de la exposición Venta de Sueños están exhibidos en el Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez. La entrada es totalmente gratuita. En cada una de las obras, en óleo y acrílico, se expresan diferentes emociones y percepciones de los creadores sobre la vida, los sueños y la cosmovisión, dando muestra del talento que se encuentran en el territorio capitalino. Los cuatro artistas oaxaqueños, Olga Fomengo, Cristina Croyash, Alejandro Martel y José Feliciano, realizaron cada una de estas pinturas en óleo sobre tela para expresar los diferentes sentimientos que hay por las calles y avenidas de Oaxaca. Cada una de sus obras cuenta con colores característicos del estado, los cuales agregan elementos naturales y destacan la técnica que han refinado durante años. El patio principal del Palacio Municipal es el lugar que alberga las diferentes obras, donde algunas tienen texturas en tercera dimensión que hacen de la exposición algo más que un solo cuadro, sino todo un juego de colores, ideas y expresiones. La exposición estará abierta al público hasta el 15 de abril del presente año. Con imágenes de Jacob Cosmes para MVM Televisión informó, Joshua Ramos.